¿Qué es la gramatización? El drama, ¿ok? Ok, sí, pero es por aquello Práctico, el tiempo, el tiempo ¿Ok? Por eso dice Práctico, el ritmo, Estonación, pausa Y dramática O sea, lo que es Música, publicada Aunque tiene tapabocas, pero se ven Viste Expresiones en mi voz, ¿verdad? Tengo miedo Ok Por aquí, un por uno I am I have I am from And You have to introduce yourself In your laptop This is supposed to start From From three And you have to Every one of you You have to introduce yourself On the start On the three ¿Eh? ¿Por qué no? Ya lo tienen que poner Gracias.